Nunca antes fue así, mejores días yo viviré Antes que el diablo viera, con mi mente ya no encargo Entre los muertos ahora estoy, tierra de voces en mi mente Queriendo que alguien escuche la noche y me saque de aquí ¡Liberame! Quítame en las cadenas, si hay alguien por aquí escuchándome ¡Liberame! 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 ¡Liberame!